Marcando la diferencia, lo de hoy, lo del momento El sentinela del espacio La sombra Cien almas Tranquilo Tranquilo Tu eres lo op nostra Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ígolo El sentinela del espacio La sombra Cien al mar Tranquilo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El sentinela del espacio La sombra Cien al mar Tranquilo La sombra La sombra ¡Suscríbete! ¡Malcando la diferencia! ¡Lo de hoy! ¡Lo del momento! ¡El ídolo!